hola amigos del mundo digital geek estamos en la plaza de bolívar de bogotá en el show de luces de constelaciones la plaza de bolívar está abarrotada no cabe un alma más está oscuro y no se alcanza a ver todas las personas pero pueden observar aquí donde hay luz la cantidad de personas que están observando el show de constelaciones en su show que patrocina la alcaldía es entrada libre y vienen muchísimas pero muchísimas personas a disfrutar de este espectáculo hay diferentes pantallas pueden observar la cantidad de personas que están llegando en este momento en el centro hay una esfera gigantesca donde se proyectan las constelaciones y en la parte lateral hay otras pantallas donde también hay proyección queda enfrente del Capitolio y que es un show impresionante les quiero compartir estas imágenes la cantidad de personas que están llegando y hay logística personas que ayudan a dirigir a organizar a que las personas se ubiquen en este momento están ingresando por eso hay un poco de movimiento y de ajetreo todavía las personas no se han ubicado bien hay muchas familias con sus niños con sus hijos y bueno esto está la expectativa al máximo muchas personas tomando sus vídeos en cualquier momento el show inicia vamos a ver si contamos con la suerte de que inicia en este momento creo que sí a ver observen la cantidad de personas el show se llama constelaciones y bueno ya empezó la presentación bienvenidos hola hola gracias por venir hola aprovechemos este momento de luz para observar la cantidad de personas que hay esto es un montaje gigantesco que personas tratando de ingresar por los lados ubicándose así que amigos en un momento les transmito cuando inicia el show amigos hasta un próximo vídeo vamos a empezar con un banquito maravilloso y iona y Gracias.